El Evangelio de San Lucas capítulo 21 de los versos 20 a 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días se dan de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que están embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias al Señor por este bellísimo Evangelio, en el cual el Señor habla de cambios. Sí, no todo es como lo estamos viviendo ahora, ¿verdad? No todo es plácido, no todo es un jardín precioso, no todo es un ambiente sereno. Habrá momentos tan difíciles, dice el Señor, que hasta la naturaleza nos hará temer por su ímpetu, por sus cambios. Pero el Señor sigue insistiendo que no nos vayamos a entregar a la angustia, sino que tengamos la convicción de que no todo es igual en la vida, que habrá momentos plácidos y momentos difíciles, pero que sobre todo el Evangelio es un anuncio de redención, de vida nueva. ¿Cómo termina el Evangelio de hoy? No teman, se acerca su liberación. Para Jesucristo no hay pérdida ninguna, porque todo sufrimiento llega a la sanación, porque todo dolor llega a la calma, porque todo fracaso luego revierte en triunfo. Y porque toda muerte brota en resurrección. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, bendecirte y seguirte, porque Tú eres el buen pastor de nuestras vidas. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.